La región montana de Nick Michel se dio a conocer en el programa Acapulco Shore. Desde su participación en el reality de MTV ha conseguido más seguidores en redes, mismos que han quedado prendados por sus curvas de ensueño. Michel sabe cómo alborotar a sus fans en Instagram, donde actualmente cuenta con más de 3 millones de fanáticos. Sus últimas instantáneas aumentaron la temperatura de cientos de internautas, pues subió un par de fotografías donde mostró su enorme retaguardia sin pudor. La hermosa regia volvió a demostrar su gusto por los deportes extremos, entre ellos el surf y el ciclismo. Este último protagonista de su candente imagen. En la publicación de Nick Michel, quien obtuvo fama por su participación en el reality Acapulco Shore, se le puede ver a la orilla del mar con una tabla para surfear. En la imagen la modelo posó con un top verde militar y una singular sudadera que dejó al descubierto su busto, lo más importante en la imagen fue un short negro, mismo que permitió que sus torneadas piernas quedaran al descubierto. Una de las imágenes permitió a los fans de Michel ver la abultada retaguardia de la modelo, quien con una sugerente pose en su bicicleta dejó ver el gran derrier que la naturaleza le brindó. La anterior imagen recibió más de 90.000 me gusta y comentarios como los siguientes. Preciosa A. Hazme un hijo. 6. Como quisieras ser esa bici para que te montes encima de mí, Danik. 6. Quisieras ser la bicicleta para que anduvieras arriba de mí, 6. Danik Michel agregó un mensaje a la postal en el que se puede leer lo siguiente. 7. El camino para tener lo que no tenemos, es ser agradecidos por lo que si tenemos, sí. 7. Sin duda, las libidinosas fotografías que comparte Danik siempre dan de qué hablar. ¿Qué opinas de su instantánea? Con información de la neta noticias e Instagram, arroba Danik Michel. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!